Que le jodan a la droga si el amor me sale gratis, ojalá esto lo baile bebé y está... ¿Cuál es la tatoja que debe hacer? ¿Cuál es la tatoja que buscan hacer? ¿Cual es tu estudio de tatoja? ¿Qué es tu estilo preferido? Lea Blackboard ¿Por qué es tu tato? Yo quiero diseñar que estoy leyendo su papel de la gente que no soy tuyo ¿Qué es lo que yo sé de nuevo enseñar? Parle más de vos, ¿cuál es vuestra profesión? Yo soy una profesora ¿Qué clases enseñé vos? Yo soy una profesora de matemática ¿Cuándo has comencé a trabajar? Hace tres años ¿Cuánto estudiaste vos? Yo estudié dos grupos de 20 estudiantes ¿Cuál es lo que yo sé de la más importante de vos? Por favor, tengo mis amigos ¿Cuál es tu tato? Yo tengo mi trabajo ¿Qué haces bien? Yo soy un magnético ¡Ravíte, tu mamá! ¡Ah, bien, chau! ¡Chao! ¡Buen vayag! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Chao! ¡California! ¡Ah! ¡This is real! ¡No! ¡No! ¡No!